¡Atención! Si no extrañabas mis videos antiguos ni esta intro Se recomienda no ver el siguiente video Porque podría ir tus sentimientos y alterar tus detitas remojadas en Salsa Golf ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Andy Brino, pero me pueden llamar a Tinsen y estoy con una tos Ok, estoy enfermo, pero aún así he grabado este video A ver, quería comenzar este video primero mencionando un temita Que ha quedado pendiente en el video anterior Porque he estado leyendo los comentarios Porque sí, leo su feedback, leo lo que les importa en el video La carnecita, ¿no? El motivo principal por el cual hice el video, ¿no? Entonces, mi video trataba del peor día de mi vida Bueno, uno de los peores que lo conté, en fin Y, bueno, mucha, mucha gente, no sé por qué inexplicablemente Empezó a prestarle atención más que a mis dilemas De lo que había pasado ese día Que fue el peor de toda mi vida Bueno, uno de los peores Y le han estado prestando más atención A un puto hilo colgando de mi polo blanco Este puto hilo El hilo que cuelga de tu manga Tú pones muy molesto, Andy Tu madre Este puto hilo que no me dejó captar la atención de la gente Porque estuvo colgando todo el tiempo mientras hablaba Y la gente decía Lo siento, tu hilo me distrae Lo siento, chao Dislike Lo siento, hilo Lo siento mucho Ya está Ya, espero que no sigan hablando ese hilo Ya corté el hilo Ya, no hay más hilos Mejor corto este puto hilo antes de que comiencen a hablar Ya, se salió solo He decidido aceptar el reto Del si te ríes pierdes Nivel extremo, nivel salvaje Nivel imposible, nivel marcianito 100% real Ok, no Por segunda vez en mi vida Y en este canal Es verdad Ahora lo que he comprado Vendría a ser más o menos como el papá de eso Esto en verdad es para tontos Es para babosos Y esta cosa va amarrada a mi cuello Y con este control Con este botón de acá Oh, estaba prendido Soy baboso Soy baboso Soy baboso Bueno, es eso Sin más cotorreo Comencemos jugando el sandugueo Ja, ja, ja Ya Vamos, vamos, vamos Son malos, ¿no? La puta Que hay un par de Son malísimos Son malísimos Y entonces dime Yo soy un sumo vaya Que bonito té me tienes, amor ¿Qué? ¿Acaso viste mucho? Soy bióloga ¿De qué universidad? De la vida, baby No, malísimo Malísimo ¿Qué es un puntito negro En el fondo de la piscina? Escalimba Tocando fondo No, no, no No, no, no ¿Qué está en 10? Puta, bro 100 está en un andas a la mierda A ver, mitad ¿Qué mitad, bro? No, no, no 50 Ah, no 10, 10 ¡Ay, no! Ya, ya, ya Ok Más fue el susto Que otra cosa ¿De un desodorante, por favor? ¿De bola? No, de axila ¿Es en serio, brother? Qué mal No, ya no me arreglaría Ya no me arreglaría Me cagaron todo el humor Abuelo, ¿qué estás haciendo ahí? Masturbándome Pronto lo harás tú ¿Cuando crezca? No, ahorita Porque ya se me está cansando la mierda No, no No, no No, no No, no Están enfermos ¿Quién ha mandado esa mierda? Por favor, nombre Y ahorita voy a mandar un Jimmy Flores Jimmy, estás cagado del cerebro, brother Cool, estoy mal Ya, mete, mete Ya, me lo metiste Duró 3 segundos Me duró 3 segundos A ti Mamá, mamá En el colegio me dicen shampoo Tranquilo, Johnson No más lágrimas Ah, qué imbécil Siguiente, siguiente Mi amor ¿Qué me vas a dar para mi cumple? ¿Ves ese carro de ella? Sí Bueno, una licuadora de ese color Ah, malísimo Malísimo Ya me doy el antro con mis amigas, mamá Quítate esa minifalda o no sales ¿Pero por qué? Porque se te ven los huevos, Raúl Casi, casi, casi Papi ¿Quién es Batman? Uno que de día es empresario Y de noche se disfraza para cuidar la calle ¿Como mi tío? No Es un travesti ¿Qué rayo? Espérate, espérate, espérate Déjame, déjame prepararme psicológicamente No No, no No, espérate, espérate No, esto, sí, ¿cuánto está? ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? ¿Qué es esto? ¿A nivel 2? No, eso es paradojo para, o sea, a veces hay como que 2 de estos Eso fue inesperado ¡Ay, madre! ¡Qué rayos, bro, eh! ¿Por qué me estaba preguntando en la web? ¿Está explicando? ¿Te hiciste a propósito? Eso le fue 30 ¿Cuánto fue? 20 Me suicidaré ¿Por qué, hijo? En la cárcel, un negro me violó Hijo, la vida sigue Esto no es vida, papá Yo aquí y mi negrito allá ¡Qué rayos! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Qué horror! ¡Ya! ¡Ay, no, 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 no! ¿Le vas a subir? ¿Me imagino? ¿O qué onda? ¡Esperate, brother! No seas sádica, no seas... ¡¿cuánto está, cuánto está?! ¡Nononononononono! ¿Es qué raro? ¿Pero es que esto funciona? Ah, creo que el Espíritu Santo no quiere que vean cuando... ¡No! 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 ¿Eso fue treinta? Te nubla la puta cabeza, brother Esta huevada cuando estas ahi Van dos putas y se cae tu madre en un pismo ¿Qué? ¡Te has reido! No lo has contado bien, brother No lo has contado bien Solamente lo leí Pero leelo bien, tú lo has leído para ti Y se cae tu madre Tú lo has leído mal Tú lo has leído para ti, tú lo has leído para mi Yo lo escuché, que risa Te cayó su madre No, no lo cuente, no lo cuente No lo peor Coyó Leí sufrir a su padre A ver, papá, por mi cuando me agacho veo cuatro huevos Porque te estoy dando por el culo Oye, que feo Esto estaba buenísimo Te riste ¡Obvio me lo conté a mi mismo! Mi amor, ¿te te antoja quedarte en la cama Ver películas y comer palomitas? Sí, que rico Bueno, ahí te quedas, yo sí voy a salir Adiós ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No! ¿No? ¿Qué? ¡Esto sí duele! ¡Aaah! ¡Esto sí duele! ¡Aaah! La enfermera china examina el vene al paciente y le dice Chélelo, mamó ¡Y enfermera, qué rico! ¡Aaah! 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 ¡What the fuck! ¡Aaah! ¡Esto sí me doyó la vida! ¡Aaah! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ni siquiera acabé el chiste! ¡Ja, ja! ¡Era así! ¡Enfermera, qué rico! ¡Lo lo pagó! ¡Lo siento, lo siento! ¡A con Pavi! Papá, ¿qué es el matrimonio? Imagínate una mesa con todas las comidas del mundo ¿Sí? Y tú solo puedes comer espinacas ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! 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 ¡Ay, ay, ay! ¿Cuánto fue eso? ¿Cuánto fue eso? Fueron 3 segundos de un hermoso 40 ¡Aaah! 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 ¡Mama, mamá! En el colegio me llaman sople culo ¡Ay, no le hagas caso, Silvano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Una chica le envió un mensaje a su novio Si estás durmiendo, mándame tus sueños Si estás riendo, mándame tus sonrisas Si estás llorando, mándame tus dedinas ¡Se amo! Y mi novio le responde ¡Estoy cagando! ¿Qué hago? ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Perdiste! ¡No, no, no! ¡No! ¡Oh! ¡Cincuenta! ¡Gracias! ¡No! 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 Don! ¡No! Si no me equivoco, 50 que está acá Así que si les gustó el video y veo que les ha gustado Obviamente porque hay una cantidad, no sé Media rara de likes Entonces volveré a jugar, si te ríes pierdes Pero ahora a partir del level 50 Hasta el 100 que me imagino Que va a ser un dolor Brother, un dolor Pero en fin, lo que Andy promete, Andy lo cumple, ok Así que vamos a hacerlo Por Instagram subo mi vida, por Snapchat también subo mi vida Así que si les encantaría chismear De como es un día en mi vida Pues entren a mis redes sociales Y en Facebook también estoy como que compartiendo Fotos y eso, así que, oh yeah Ya nos estaremos viendo en el próximo video Espero recuperarme Y espero que no se enfermen Y espero que no los haya contagiado con este video Chao Puto Einstein Estás tiki 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 Ya, ya Graham Ya sé que es tu lugar favorito del estudio Ay, no quiere irse